hola hola dios te bendiga cómo estás bienvenida al vídeo del día de hoy hoy te quiero compartir isla y un poco de almacenaje en el apartado este de cocina de esta gran tienda que me encanta que es ikea porque lo piensa todo absolutamente todo para el hogar para hacernos la vida más simple más cómoda para sacarle el mayor provecho a cada esquina cada rincóncito de nuestro hogar ahí están los nórdicos pensando lo que nosotros podemos necesitar y por eso esta tienda es la preferida el número uno en mi vida es la mejor en la organización para mi hogar para todo mi hogar pero en esta ocasión te quiero enseñar las islas este no hay muchas pero si las necesarias como para que escoja una si la llegas a necesitar te estaré mostrando toda la que ellos tienen aparte también hay algunos carritos y algunas cositas bueno eso ya lo verás más adelante intento enseñarte la toda el mayor detalle posible si ves alguna siempre puedes visitar la página web que ahí este lo tienen todo pero yo te les enseño el vídeo porque como que es más chulo miren esa blanca pequeñita a mí esa me gusta mucho si ves un apartamento de esto rentado o en una casa es perfecta no es muy grande y el precio está muy bien 149 dólares más tax acuérdense de que aquí en eeuu por lo menos en ohio los taxes son por aparte en españa el como que se llama ay dios mío se me olvidó el iva está incluido es un 20 era un 18 creo que va por un 21% de iva este aquí lo ponen aparte tú ves el precio y sobre el precio le ponen el impuesto en nada si el vídeo te gusta por favor suscríbete regálame un like si te sirvió de ayuda compártelo con alguien que tú crees que necesita que tiene un espacio enorme no sabe qué poner este porque está de renta no quiere gastar dinero hay opciones hay opciones y siempre hay que buscar la mejor opción este que se ajuste a nosotros nuestro presupuesto y a nuestras necesidades te dejo que disfrutes del videíto este el día de hoy lo hice con mucho cariño pensando en esas personas que realmente este están buscando y están pensando wow una isla me cuesta un dineral no tengo tanto dinero para este gastar y aparte estoy de renta este alquiler si merece la pena el tiempito que estés en esa casa vivir a gusto y hacer de esa casa hacerla tu hogar porque estás viviendo ahí hasta que dios quiera y tú decidas ese es tu hogar disfruta del vídeo del día del día de hoy y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.